¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Siguen las acusaciones. Esta mujer habría muerto ahogada en la pileta de un club. Nilda Cuenca, de 61 años, falleció el viernes pasado mientras se encontraba en el natatorio del club Asociación Mitre. El caso se registró cerca de las 16.30. Cuenca asistía a la pileta del club desde hacía dos meses y también había abonado para tener un profesor de natación. En el marco del juicio oral y público por el crimen de Paulina Levos, declaró Magdalena Bordato. En su teléfono aparecen llamados a varios imputados de la causa. Ella dice que el celular era usado por su empleada doméstica. Ambos protagonizaron un careo. Shell anunció que a partir de hoy bajará un 2,7% los precios de sus combustibles líquidos en las estaciones de servicio de todo el país. La decisión de la petrolera es parte de una estrategia comercial para mantener la competitividad de los distintos productos. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.